Hola, humano. Bienvenido a un nuevo cortodocumental de Marginal Media. Guatemala aparece en los noticieros del mundo gracias a su civilización maya. El pasado domingo se estrenó en Guatemala un documental de la prestigiosa National Geographic titulado Tesoros perdidos de los Mayas. A mí me gusta más el título original en inglés, Lost Treasures of the Maya Snake Kings, tesoros perdidos de los reyes mayas serpiente, en referencia a una de las dinastías de gobernantes mayas más enigmáticas. A mí me toca esperar hasta el 11 de marzo para poder ver el documental donde yo resido, en Australia. Este fascinante documental nos muestra, ni más ni menos, el más importante descubrimiento maya de los últimos 150 años. Uno de tal magnitud que ya está modificando nuestra percepción de esta civilización. Lo que arqueólogos han estado buscando durante años lo ha encontrado en cuestión de días LIDAR, un sistema de escanear desde el cielo terrenos de difícil acceso para crear un mapa digital y saber lo que hay oculto. Esta nueva tecnología está revolucionando la arqueología. En este caso, 2100 kilómetros cuadrados escaneados en la región guatemalteca del Petén, zona fronteriza con México y Belice, han revelado 60.000 estructuras mayas que incluyen centros urbanos con calzadas, casas, terrazas, fortificaciones, construcciones ceremoniales, canales de riego. Se ha descubierto un sistema de muralla con foso de 14 kilómetros de longitud. En Tikal se ha descubierto una pirámide de 30 metros de altura que los lugareños pensaban era un cerro natural. Precisamente esta ciudad se cree que fue conquistada por los reyes serpiente en el año 562. Se evidencia ahora que la ciudad fue cuatro veces más grande que lo conocido previamente, la ciudad maya más grande de la historia. Si hasta ahora se creía que las ciudades mayas estaban en buena parte aisladas y eran autosuficientes, este descubrimiento muestra que no, que eran ciudades bien interconectadas y que la civilización maya era tan sofisticada como la griega o la china. Una civilización capaz de mover montañas. El sorprendente número de construcciones defensivas de todo tipo revela que las guerras eran algo sistemático y a gran escala no sólo ocurrieron hacia el final de la civilización. Se pensaba que la población maya en su periodo clásico, entre los años 250 al 900 de nuestra era, había sido de unos cinco millones. Este descubrimiento la incrementa hasta entre 10 y 15 millones de habitantes. Recordad que los mayas se expandieron por Guatemala, México, Belice, El Salvador y Honduras. Jorge Mario Chajón, director del Instituto Guatemalteco de Turismo, opina que este descubrimiento muestra que Guatemala es el corazón del mundo maya. Corazón o no, son buenos tiempos para la civilización maya. El sistema LIDAR aún no ha acabado su trabajo. Al final de los tres años que dura este proyecto, se habrán escaneado más de 14.000 kilómetros cuadrados de Guatemala. Mucho está aún por descubrir. Y si el mundo maya de la superficie se nos revela con una nueva luz, también se nos revela el del subsuelo. Hace apenas un mes, exploradores y arqueólogos del proyecto Gran Acuífero Maya en México, nos mostraban que lo que los mayas consideraban su inframundo está conectado. Los cenotes en los alrededores de la ciudad de Tulum constituyen ahora la cueva submarina más larga del mundo, extendiéndose hasta 347 kilómetros de longitud que prometen revelarnos nuevos conocimientos sobre los rituales mayas. La civilización maya, algo para sentirse excitado, algo para sentirse orgulloso. Lo que yo no entiendo bien es cómo puede haber tanta gente que al tiempo que se enorgullecen de su historia y de estos hallazgos, desprecian a sus comunidades indígenas. Respetar nuestra historia y a nuestros ancestros pasa necesariamente por respetar a los descendientes más directos de ellos, a los guardianes de aquellas costumbres y tradiciones. Respeten a sus pueblos indígenas. Reflexionen sobre ello. La paz. Gracias. 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 Gracias.